...de lo que está diciendo Steve Jobs ¿Qué es lo que te apasiona? ¿En qué te gustaría trabajar sin que te pagaran? ¿Qué talento tienes? ¿Qué te gusta? Son preguntas que los puedo utilizar y acá vamos a ver muchos temas empezando en el coche un solo tema de lo que más te apasiona de nuestros temas Si te gusta la arte, el baile, la moda, la colectividad puedes utilizar y es mejor hacer algo que te gusta que pasar en una empresa tantos años haciendo lo que más te gusta Ese es el secreto, uno de los secretos de la fe ¿Bien? ¿Muy bien? Esto lo vamos a dejar para elegir un tema que vayan pensando que es lo que más te gusta si no está ahí, lo escribe pues también necesita hacerte así las bocaditas y los dos, pero no está pero si ese es tu rollo, va a estar ahí cuidando tu pasión y tu negocio ¿Bien? Muy bien, seguimos avanzando ahí está la tarea de analizar el mercado seleccionamos un mercado de grabaciones y dos de ventas y si tienes conocimiento y experiencias te aseguro que en 5 años vas a cambiar tu estilo entonces le vamos a aplicar esta fórmula para ver si seleccionaste el mercado correcto vamos a ver escoja un escoja un un tema el tema que más desapasiona aquí tengo un minutito leas dos y el que te encante más la atención primero el dije tres y de los tres te quedas con el mejor ¿Ve? el dije tres o cinco temas que te apasionen del i pero quédate con uno con el que más te guste a trabajar todos ¿Va? se ve bien ahí el supo el supo se ve bien ahora ponemos ahí varios temas de las analistas están allí te dicen el tema que más les apasiona el que más les gusta y si tienen conocimiento y experiencia pues es mucho mejor pero si no tienes conocimiento y experiencia y te gusta puedes comenzar a estudiar sobre ese tema y en unos años te vas a ver que se vista en eso o si tienes un talento o un hobby o si entras al internet y paras siempre en la misma página allí entonces significa que te gusta también, puede ser una idea si no, también comienzas a leer todo y cuando tu corazón te brinque en un título, ah, esto me gusta si no te gusta el número aunque parezca todo acuérdate siempre de que nada nada es todo siempre hay una oportunidad en cada cosa muy bien ya lo tienes ya lo tienes ya lo tienes levanten la mano los que ya tienen un tema muy bien muy bien estábamos conversando con sus compañeras que se salieron de acá estaban diciendo de cómo podrían hacer un poco de marketing con sus clientes utilizando la tecnología habíamos tenido ya la clase de CRM y Customer Relationship Management que acabamos de tener acá estábamos hablando de Mobile Customer Relationship Management Mobile significa teléfono y ahora todo el mundo tiene un teléfono para empezar y el teléfono se ha compartido en parte del lugar es como si fuera un pie pero más todo el mundo tiene teléfono entonces para los que han escrito ahí entre marketing y software y tecnología pues estamos en busca de aplicaciones que descargar de los teléfonos en el cual el cliente tenga un contacto directo con la empresa y pueda recibir por ejemplo promociones pueda recibir ofertas servicios por venta y pueda recibir también mensajes y pueda también consultar a través de su teléfono ese tipo de aplicaciones a los teléfonos pues es muy muy importante para porque estamos yendo a hacer una relación con el cliente un diálogo necesitamos una relación cercana con el cliente ¿verdad? y eso lo podemos hacer a través de una aplicación en el teléfono ya no necesitan que hay internet o una computadora sino ya lo tienes en tu celular y ahora en los lugares descargan aplicaciones ¿no? muy bien por ahí tenemos ya la idea para que vayan vendiendo esas aplicaciones a las empresas en el cual todo se enfoque en la relación con el cliente muy bien ahora vienen las siguientes preguntas mi pregunta es la siguiente de lo que ustedes han elegido por ahí fitness tienen que contestar sí o no pregunta ¿a usted le apasiona este mercado de fondo? muy bien ahí va ahí está conmigo pregunta ¿a otros le apasiona este mercado? muy bien otra pregunta para poder hablar la apasiona el interés de compra que es una buena combinación sería la audiencia o sea los compradores de este mercado gastan dinero con frecuencia o están dispuestos a gastar sus dinero para adquirir estos productos o servicios relacionados con este mercado otra pregunta importante para realizar la relación de la época es ¿existe que emprendedores a través del internet vendiendo productos o servicios en este mercado no puse la cara de dónde se investigan acá yo me tengo que ir a pista Google y comenzar a ver si mi idea lo están vendiendo otros ahora otra pregunta ¿existe buscando ¿existe gente buscando en internet ese tipo de productos o servicios relacionados a este mercado? también tenemos que investigar ¿por qué internet? porque nos va a dar una visión de cuántas búsquedas se está haciendo la gente pues ah la gente te interesa hace 50 mil búsquedas en liderazgo cada mes entonces va a ver cómo te suele ir a si hacen búsquedas 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 están interesados en ese tema entonces va a usar a ver ¿no? otra es experto usted es experto en alguna demanda de este mercado está dispuesto a capacitarse ¿está dispuesto a capacitarse para compartir que es un experto miren siempre yo les digo algo y es algo bajo una experiencia personal yo cuando cuando comencé esto de la capacitación y el entrenamiento pues surgió primero como una tarea de escuela ¿por qué una tarea de escuela? porque en la universidad en school college en Dallas estábamos allí y el profesor dejó dejó un trabajo que decía pues un tema que te apasione expone expone un tema que te apasione y yo veí una problemática en mi trabajo yo trabajaba como from the supervisor en unas tiendas de ropa en los Estados Unidos no era gerente era asistente gerente y veía que las personas cada vez que iban a la casa con tranche como yo supongamos que iban con el interno así venían con los ganchos y política y la empresa era sacarle los ganchos y darnos a la casa y esto dárselos en una bolsa y se arrugaba y la gente decía ¿puedes darme los ganchos? y yo se los regalaba pero mi jefa me decía no de los ganchos y una vez me gritó delante de un gancho me dijo ¿qué estás haciendo? dame los ganchos no, se trae los ganchos en mi auditorio en la caja la cliente se quedó así mal servicio entonces comencé a y salió un tema que es ir de ganchar que es deje su gancho de ropa ¿por qué no podemos darle a coesta? y él comenzó a darle a coesta a su cliente dale un gancho de ropa dale una sonrisa dale algo entonces eso los puse y como era yo no había vivido los puse con tanta pasión que fueron tres diapositivas y todos se les quedaron aplaudiendo y ese me gustó el profesor dijo ¿y sabes qué? ¿por qué no te expones? va a haber un concurso de oposiciones y yo hablaba español no sabía hablar mucho inglés a un acento americano pero igual nunca le dije que no puedo siempre decían si puedo nunca vi una palabra no puedo si puedo hagamoslo hagamoslo aunque por dentro me molida el miedo porque eso va a pasar tomar riesgos o quedar ridículo frente a toda la universidad es un riesgo ¿verdad? que se ríen mis compañeros de fútbol es un riesgo total pero bueno da la gama si puedo si pudo va a pasar y bueno hubo una exposición y expuse el tema The Gift of a Hacker y quedó el primer puesto y me dieron un premio y yo decía pero ¿por qué? bueno el tema está bonito lo has expuesto bien tienes capacidad para eso tienes talento para eso muy bien dije bueno no lo sabía pero me ha gustado sentía lo que me gustó en el momento que no lo hacía a partir de ese convenio yo decía ¿qué hago? me gustaría capacitar pero yo soy administrador estoy estudiando administración y desde aquí comencé a proyectarme ¿cómo me veo desde hace 5 años? pensé capacitando gente dando conferencias dando charlas me proyecté pero no sabía nada sobre cómo hacerlo pero como Dios es tan grande cuando no tiene sueños y tiene un talento tal vez y le gusta hacer algo entonces Él te acomoda en las cosas y yo le salió un curso de coaching en el cual estoy en tres años y me pude capacitar para convertirme en lo que quería una vez que terminé me vine a la club y di mis primeras charlas en la Cámara de Comercio tal vez las peores charlas que he dado en mi vida me temblaba la voz la bondiaba sudaba un desastre todo así todo sudado lo hice mal tal vez pero a punto de hacer esto no te importe si lo haces bien o mal es más lo que vale la pena hacer vale la pena hacerlo mal hasta que poco a poco te seca bien y yo digo y si sigo dando y no me voy a ir a echar de la granja es como decir un charla granja me sentía más cómodo porque así tendría y me va a entrar patada charla granja no tiene por qué pero poco a poco seguí construyendo en ese camino de la capacitación y para ello tenía que hacer lo que a mí me gustaba entonces comencé a dar clases en la universidad comencé a dar clases en el Instituto Experimental comencé a dar charlas de capacitación y así poco a poco poco a poco ahora yo no sé si capacito bien o mal pero me gusta y de acá a 10 años si sigo estudiando temas de capacitación mi pregunta es cuando quieren un capacitador ¿a quién van a preguntar? ustedes pueden ser los expertos en el tema que ustedes se encuentran pero tienen que pensar desde ahora esto de voy trabajando en ventas es como colocar un medio por acá a diario de un año trabaja como atención al cliente con lo que es otro ladrío y el otro año me voy como gerente de una tienda ¿cuál es otro ladrío por acá? el otro trabajo es de internet marketing otro ladrío por acá el otro tal vez es administrador de internet otro ladrío por acá ya han pasado 10 años has hecho un montón de trabajos y te has puesto un punto vista y lo que has hecho es que 5 años se han llegado ladrío por todos lados pero no has construido algo que a ti te gusta este es el momento de empezar empieza en lo que te gusta trabaja en lo que te gusta haz lo que haces al principio no te importa si lo haces bien o mal pero haz lo que te gusta y te aseguro que si tú estudias no son las diarias de lo que a ti te gusta en 5 años el experto vas a ser y vas a lograr tus sueños y vas a alcanzar todo lo que te mereces realmente porque tú te mereces estar en mi ciudad todos nos merecemos tener un éxito ¿bien? muy bien aquí está el primer trabajo y la pregunta está bien clara ¿eres experto en la matemática si la respuesta es no soy experto ya sabes lo que tienes que hacer comienza a estudiar una o dos horas el tema todos los días y de acá en dos años estás seguro que vas a ser el experto ¿muy bien? ¿se entendió? muy bien excelente bien ¿de dónde saco esto? está una fórmula pasión más mercado competitivo vamos a realizar mercado competitivo muy fácil primero haz un sondeo de la zona como le dije a su compañero ¿cuántos están haciendo lo mismo? porque que yo sepa ninguno entonces veo hasta dónde entra mi radio de competencia y eso lo puedo encontrar a través de un directorio de empresas algo muy fácil un directorio de empresas la provincia María su internet que tiene directorio de empresas locales entonces veo mi competencia llamo y me pregunto ¿tienes este servicio? no llamo a todos y este servicio no ahí se distribuió el mercado en la zona luego me voy a google y veo si están vendiendo ese tipo de cosas que yo quiero o me estaba libre o en mail o algún otro otra página que me dije que produjo esos servicios ¿bien? muy bien ahora vamos con segmentación de mercado ya tenemos las herramientas para encontrar el nicho ahora vamos a enfocarnos en segmentación de mercado y bueno ¿y qué es segmentación de mercado? ¿será igual que nicho o es diferente? ¿qué dice? ¿será igual o será diferente? a ver nicho de mercado es aglumpar a un grupo con las mismas necesidades ¿y segmentación qué será? segmentados en diferentes necesidades o sea a esto le gusta la Papa María a esto le gusta la Papa Yucay a esto no le gusta la Papa tratar de segmentarlos ¿bien? dividir el mercado en grupos definidos con necesidades características o comportamientos distintos entre ellos pero como filias en el mismo grupo o sea que en un grupo todos piensan igual pero si yo los separo cada uno tiene un pensamiento distinto eso es segmentación nicho los segmentos todos oposiblemente segmentación los separan vemos acá un ejemplo como han separado a cada unidad y a cada unidad empresa o los separan por años ¿no? por ejemplo segmentos juvenil segmentos adultos y segmentos maduros no para jóvenes mayores decía por ahí ¿no? muy bien entonces los segmentos por infantil por adultos y por maduros por edades luego también ahora en los niños también los segmentos por diferentes características y algunos niños mucho les gusta la alimentación a otros a veces interesa la disemergia y a otros comer pescado de forma atractiva entonces vemos que uno de ellos se muera aquí en esto algunos jóvenes cuidan la línea al otro le gusta comer y al otro le gusta la cosa rápido a los jóvenes como que andan muy vacuados pero saco diferentes productos por acá destino y es una comida rápida es una clase de los Estados Unidos como que en esas máquinas se mueren unas bolidas y acá hay la bolida en máquinas y esto ¿dónde va? a la red va a el bocado a trabajadores que tienen pre una hora ¿se acuerdan la problemática de los trabajadores? la comida no sé acá cuánto será el tiempo de descanso entre la mañana y la tarde ¿cuánto es el tiempo de descanso entre la mañana y la tarde acá? bueno en una hora algunos en Piura son cuatro horas tres horas pero se van a su casa a dormir regresan en Trujillo no en Trujillo es una hora y en una hora mientras te vas a tu casa regresas ya no comes nada entonces es una problemática que tengo el almuerzo ¿quién me cocina? ante esto ha aparecido una empresa de una señora que cocina rico y en tacos tiene ceviche combinado para la bancaína tallarí y etc y va y le ha tenido sus correos a los trabajadores del campo del crédito y le manda el menú y ahora como no puede estar en la computadora le manda el menú a su celular por si acaso todo el día toca este menú ¿quién quiere? inmediatamente le envío mensaje todos tienen para mensaje ¿verdad? yo quiero yo quiero yo quiero ese pedido ya está tumba vendió porque la necesidad de comer mientras me voy al restaurante y me atienden también se te pasa en la hora y encima te atienden mal y vas y ya no hay nada porque todo se acabó entonces te asegura mandas tú tu menú y esa señora la está haciendo linda y empezó con unas bolsitas tienes dos tapas ahora ya tiene carne pero así se empieza pero sobre todo le encanta la cocina ella cocina para sus hijos yo he conversado con ella a mí me encanta cocinar a mis hijos ahora mis hijos son todos los trabajadores y ahora ya no cocina ya ahora no cocina muy bien o sea las personas trabajan para ella muy bien bueno vemos que hay diferentes tipos de todos para diferentes comportamientos y conductas eso es segmentación pero vamos a ya hablar de una manera más técnica cuántas clases de segmentación hay hay tres clases segmentación de consumo que es el que nos interesa a nosotros ¿por qué nos interesa la segmentación de consumo y no la de empresas ¿por qué? bueno la de empresas es interesante también pero he sido mayor capital por ahí ¿qué decía? ¿alguien tenía por ahí lo mío? ¿por qué nos interesa más el mercado de consumo que el mercado internacional o el mercado de empresas de consumo empresas grandes ¿por qué? porque todos somos consumidores ¿por qué? todos somos consumidores porque todos somos consumidores ¿empresas? hay 125 mil pibes en Trujillo ¿empresas? en el cual hay proveedores trabajan entre empresas pero al final siempre está el consumidor al final entonces de todos los tres mercados vamos a tomar vamos a estudiar la segmentación de mercados de consumo que es el de todos vamos he puesto allí en sus diapositivas una parte de segmentación de mercados industriales pero no lo voy a tocar esta manera de lo ideal y vamos a tocar un punto de segmentación de mercados internacionales bueno pero el que me interesa es la segmentación de mercados de consumo que se divide en cuatro geográfica demográfica psicográfica y conductual eso lo van a encontrar en todos los libros eso lo van a encontrar en internet en Wikipedia segmentación de mercados de consumo pero pausar los ejemplos para que podamos utilizar tan muy sencilla esta parte la segmentación es lo más sencillo que se puede hacer siempre y cuando tengas una base de datos si tienes una base de datos con información del cliente vas a poder segmentar yo no puedo hacer ninguna segmentación si no conozco a mi cliente no sé qué edad tiene no sé si tiene hijos si no tiene hijos si le gusta la papita frita si duerme en la noche no duerme si no lo conozco a mi cliente no puedo segmentar nada solamente lo segmentaré con lo que veo pero a lo mejor me equivoco entonces tendré que dialogar con el cliente y todo el diálogo y la información que yo le pida tendrá una base de datos esto si tú tienes una buena base de datos con detalles puedes segmentar tu mercado no sé si se entiende acá la charla es fuerte la charla consiste en sacar la información del cliente si tú puedes lograrlo pues entonces vas a tener una mina de oro y vas a poder segmentar a tu cliente para poder ofrecerles distintos productos o servicios ahora la chamba está en la base de datos esa base de datos pregunta es ¿hay base de datos? ¿conocen a su cliente que sus teléfonos sus correos están cansados están cansados que les gusta comer que les gusta vestir cómo se comporta cuál es su actitud y todos son detallitos vamos a ver qué necesitamos a nuestro cliente primero ¿dónde viene? ubicarlos geográficamente puedo ubicarlos geográficamente y la segmentación lo voy a hacer de acuerdo al área que yo estoy trabajando o opero o queda en mi casa y en mi casa queda el negocio debo ubicar a los clientes en otras palabras si yo tengo un restaurante ¿no? sobre el restaurante es acá y todos mi cliente que viene tengo que averiguar si son de la zona o si son de una provincia o si son del extranjero ¿se entendió? ahí va lo ubican por zona rural que es localidad lo ubican por región si partan de esa chimbote o si partan de ese otro país puede ser el caso que te toque un extranjero o personas de la zona o personas de una provincia o de Lima muy bien ese es mi primer trabajo saber dónde viven dónde la puedo ubicar es lo primero o sea dónde viven y no saber tu dirección ahora la pregunta es ¿les darán la información fácilmente o no? dame tu dirección con teléfono te la van a dar ahora con la seguridad ni siquiera te van a dar el teléfono pero ¿qué método podría utilizar para sacar la dirección de los clientes? ¿sabes? pensamos ¿qué puedo hacer? ¿comunicación? ¿ah? ¿comunicación? ¿pero dale tu dirección? ¿para quién te van a hacer? ¿perfugio? ¿ah? ¿verfugio? ¿perfugio? ¿por favor? ¿dame? ¿quién te va a hacer? ¿relaciones públicas? ¿relaciones públicas? bueno, si tu aqui yo dame la dirección si tienes la habilidad de influenciar y persuadir te lo pueden dar pero ¿hay un método más sencillo? ¿no? ¿a qué hay encazar a la parte? ¿sabes? 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 y por cada vez que vengas te va a poner un seito y al octavo seito te toca tu plato gratis ahí ya tenemos mi DNI ahí está ya tienes la dirección encajar o no a ver del cuento tu DNI no el DNI te da la información ahora ¿cómo va a hacer su DNI a través de un soltero? y y en realidad a los solteros más riqueos a dar un soltero nunca lo llamaste tenemos que averiguar la ubicación ahora una buena pregunta sería ¿la dirección del DNI es donde vive? ¿o cuál sería su dirección actual? ¿no? porque la mayoría de esas tienen direcciones que ya se necesitan por eso se necesita siempre el diario a la hora que estás llenando ¿señor esta dirección está correcta o está dando su dirección para ponerlo en el sorteo o ya vamos a ver algunas estadísticas y yo ¿por qué le he puesto esto? porque quiero que ustedes se den cuenta de una cosa no confíen en las estadísticas actuales el email y todos estos organismo no están actualizados no se confíen hay un gran problema miren hay un gran problema la falta de base de datos no existe una base de datos confiable ni en la cámara ni en la cámara de conversión ni en el TEN ni en la ciudad la ciudad va a un lugar donde se puede trabajar pero no hay 50 y nunca se dio cuenta el email dice que no se dio cuenta que la gente ya está volviendo a la sierra o a la sierra por escribirlo como para que ustedes vean y investiguen algunos resultados pero en realidad no son confiables duden en esto muy bien ¿cuáles son las variables de las implementaciones de mercado? hemos hecho geográfica ahora toca demográfica ¿qué es demográfica? demográfica es ubicarnos a los clientes por edad género masculino o femenino y hay un tercer género también puede ser bien ahora el mercado ¿gay? ¿ven que no vende? ¿hay discotecas en Lima? hay una serie de productos y servicios así que no saben es mal es un mercado potencial es un nicho de mercado potencial y enriquecimiento hay que preguntarles ¿qué problemas tiene el que darse la solución a su problema? es un buen nicho de mercado también lo podemos clasificar por ingresos por ocupación por ocupación ¿no? estudiantes ¿qué ocupación tienes el estudiante? no soy trabajador muy bien estudiantes trabajadores por educación ¿qué educación tienes? primaria secundaria superior son datos que te pueden servir tamaño de la familia cuántos hijos tienes ¿qué religión tiene? importante ahora otro rucho de mercado es la comunidad cristiana la comunidad cristiana ha crecido muchísimo porque como que no les satisface un poco la parte católica ellos han visto una necesidad de cubrir esa parte espiritual y muchos católicos han puesto cristianos actualmente cristianos evangélicos ¿no? está creciendo ese mercado música ropa todo lo que necesiten materiales de estudio y todo lo que necesitan los cristianos para saber tenemos que hablar con ellos ¿qué problemas tiene y en qué te puedo satisfacer? por ejemplo nosotros los cristianos no tenemos digamos un lugar donde llegar y divertirnos exacto por ejemplo un karaoke al igual de estar cantando soy soltero y hago lo que quiero quiero cargar un karaoke y en el abuelo por ejemplo un lugar donde pasar con la familia para vos ¿qué tal vez? un lugar donde pasar un fin de semana porque no porque si estás muchisando todas locas como que te te sacan de los clientes ¿no? ¿sabes? 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 Por ejemplo es una buena opción y te aseguro que el primero que ponga cara o que viste ahí no se va a llenar bueno todas esas necesidades también lo podemos podemos clasificarnos por nacionalidad actualmente ya no hay que todos somos peruanos vemos que en el barrio hay un profesor de Fulgillo y hay muchas personas que han venido de Cuba por ejemplo la profesora de ballet de mi hijita cubana el profesor de más tiempo de mi sobrina también es cubano la profesora de danza de mi sobrina que es colombiana y así ya hay personas de diferentes nacionalidades viviendo en Perú ¿por qué no hacerles un lugar de embarcimiento para él? un restaurante y cosas así ¿no? donde se puedan agrupar por eso es importante también tener la nacionalidad de tus tierras muy bien les quiero hacer pensar un poquito bien en el 2000 a partir del 2000 ha habido una situación demográfica de niños no sé qué les ha pasado a la gente que se han dedicado a tener hijos a partir del 2000 hay un montón de niños no digo matrimonio porque hay matrimonios que están separados pero tienen hijos a partir del 2000 han nacido o se han registrado de 0 a 4 años casi 1400 millones de niños un millón 400 mil niños un millón 400 mil niñas si pude un año dos mil un millón 400 mil niños son 28 millones de peruanos Dios mío ¿qué tal expansión? mi pregunta es para el 2014 ¿cuántos años tendrán esos niños? 13 cajones entonces ¿qué es un buen bicho de mercado? el buen bicho de mercado no es cuando empecé al principio un buen bicho de mercado son los niños especialmente los adolescentes proyección para el 2015 ¿no? y sigue naciendo más niños que los niños ¿conocen alguna persona que esté embarazada en su entorno? o que tiene hijos menores de 3 años o un año bastante ¿verdad? creo que todos los tenemos entonces ¿actual? ¿por qué? ¿por qué esa tendencia de tener hijos? ¿por qué? ¿qué me dicen ustedes? no a tener el imposo el imposo es lo de menos ahora ahora yo tengo hijos no necesito esposo ahora hubo esto lo nacido y se acabó miráte un sobrer pasó un sobrero ¿por qué la tendencia de las madres a tener hijos? ¿por qué? ¿verdad chicas como los chicos? bueno así los chicas así no los quieras ¿qué pasó? ¿qué te ha pasado? ¿por qué la tendencia de hijos? díganlo ¿por qué? la libertad ¿qué les da? la libertad ¿qué les da? ¡muy! esos son y si comenzamos a hacer un estudio mayormente los chicos que hacen son de jóvenes adolescentes 16 años 16 años ¿por qué? los chicos compañeros tienen libertad tienen demasiada libertad están con el baile de perreo las fiestas de marzo Dios mío hay demasiada libertad se está pareciendo mucho en la época de 1960 en la época en el cual estaba el movimiento egipio cuando hubo el movimiento egipio hubo una libertad y por eso es que se hubo la generación de los baby boomers quiere decir baby boomers baby bebés boomers es una opción de bebés porque paz amor y libertad drogas sexo conmigo excelente gusto ya está todo el mundo tenía relaciones entre todos todo el mundo tenía hijos está en amor bien algo pero sí está pasando actualmente por la libertad que se le da a los hombres muy bien ¿quién asume esos gastos de los hijos de sus hijos ¿quién? los padres y el miedo siempre va a tener para el papá pero para el miedo sí por eso los niños es un mercado potencial siempre actualmente es un mercado un nicho de mercado por eso es que ahora está con fiestas infantiles antes no se celebraba ahora se hace con temática ¿no? y sigue ese negocio muy rentable sigue siendo rentable y va a seguir siendo rentable la piñatería y todo eso y esas cosas ahora si te gusta bailar y cantar puede ser la linda y no lo tengo nada mi esposa tiene 32 años sigue haciendo eso y hay agua ya le digo que pasa de holaculazo pero le gusta es abogada de profesión pero al cual está en su estudio anda viendo caso anda viendo que está simpático le encanta su pasión bueno y lo hace bien lo hace muy bien tiene contrato y todo eso y también ya tiene toda una empresa de piñatería de todo y ya maneja todo ese pedo gana muy bien por eso es que ahora las mujeres tienen que ya dicen ya ganan bien entonces ya quieren tomar un minuto las mujeres las mujeres tienen una oportunidad grande de desarrollo para negocios vamos a ver muy bien un poquito de estadísticas más de Perú tiene 28 millones de habitantes y es un mercado potencial en Sudamérica hay 5 mercados potenciales Brasil es el primero imagínate que hubieran necesidad de los brasileños tiene 192 millones de consumidores ¿a cuántos van a ser los clientes? México es un mercado potencial ¿por qué? ¿por qué digo México Brasil y Colombia? ¿por qué? me enfoco esos dichos de mercado ¿por qué? a ver ¿por qué? ¿por qué me enfoco a esos cuatro dichos de mercado se han abierto? ¿por qué? a mayor oportunidad hay mayor oportunidad hay mayor población pero sobre todo por el idioma bueno en portugués se parece mucho al español entra muy bien esos son mis cuatro mercados potenciales estoy pensando vender idea a otros países Brasil México Colombia Argentina son los mercados potenciales y Perú Perú está también bien pero si mis aficiones son más grandes puedo ir pensando como el marco en el país todo es posible todo es posible también digo al sueño no es una de liderazos Estados Unidos España y todo nada hay que soñar muchachos hay que soñar visión expansiva Dios quiere que tu empresa lo hagas enormemente expansiva si no te dijo te dio un talento ¿para qué? para que lo hagas dos o para que lo hagas diez para que lo hagas diez entonces expande la visión expansiva hay que pensar de manera global ese es el primer paso para poder crecer pensar de manera global ¿bien? ¿bien? vamos acá a otro rato nivel de educación nivel de educación ha aumentado la educación superior que es que hay más estudiantes entonces vendemos los productos a los estudiantes Trujillo es una ciudad universitaria hay tres universidades y muchos jóvenes que vienen de todos los lugares hay que venderles productos y servicios para formular sus necesidades y problemas a los estudiantes eso es un buen dato estudiantes es un buen mercado eso es lo que les quiero decir mis psicográficas quiere decir un poco con la personalidad del cliente por ejemplo o estilos de vida los estilos de vida de una persona cuando no conozco a cambio un lugar así muy donde va gente acomodada su estilo de vida por ejemplo en qué tenemos el golf será igual el estilo de vida de los que viven en la esperanza esperanza es uno no digo que sea ahora la esperanza es lo que ha sido ya no hay casi el fugío ya no hay ya no hay un lugar donde sean pobrecitos al contrario la esperanza es lo que más plata tiene ahora ¿por qué? porque quien trae más plata en sus lugares ¿por qué? la esperanza que era un barrio pobre hace 10 años ahora es un barrio exitoso no un barrio un distrito exitoso ¿por qué? ¿por qué creerá? por la cantidad de población la esperanza es como si fuera otro fugío es enorme entonces ustedes vean ¿dónde hay más población como vimos? Brasil es enorme entonces la esperanza es grande es un distrito enorme por lo tanto todas las ventas de porque aquí tienes más mercado que si yo me pongo a vender el golf mi mercado es muy chiquitito por eso es que no hay muchos negocios en el golf es más no hay negocios en el golf todos los negocios están en la esperanza el porvenir por ahí está en el centro y ahora en los moles concentración concentración psicográfica quiere decir estilo de vida y debo separar el estilo de vida de las personas que tienen un mayor nivel económico como otros que no lo tienen bien algunos tienen autos con marcas exclusivas otros tienen el famoso cafecito que cuesta como 60 soles 80 soles te vienen 20 soles a 5 soles por cada soles dígame alguien que vive en un barrio pobre vas a estar gastando 5 soles en un sobrecito no sin embargo yo sí ¿por qué? porque es el cubierzo bueno ahora de acuerdo a las conductas del consumidor le puedo sacar el otro producto vamos pasando esto de ahí ahora yo me voy a crear un color acá lo vemos el verde el negro el rojo el amarillo y el azul estamos como 60 soles de todos los polores aquí ven o sea es un cemento nada más o sea aquí es el rojo y el negro es uno de los más nisios y a partir del verde para acá son palos que más tienen el pobre ni siquiera lo mira o lo mira pero no lo puede comprar muy bien también de acuerdo con las conductas vamos a ver para los clases viejas para 4 a 0 para los clases por clases para los más joven un poco para el un taille y para el problema nosotros somos de los niños entonces yo las instinto de acuerdo a las conductas de mi consumidor igual colgate ¿no? tenemos colgate de 12 horas porque sirve 12 horas para lo que les gusta la base de los dientes y porque sirve 24 horas para lo que no les gusta me la hago una sola vez hasta mañana 24 horas como me gusta la base más seguido 12 horas soy un fanático 6 horas porque a él que me la conducta otro para lo que viene enamorada ayer no ofrezco así de salto otros que tienen los dientes blanquitos blanqueamiento blanqueamiento el otro que le gusta el producto natural es un fanático natural y se paga y lo compro no saben que me voy a comprar con la palabra natural le denle buena atención muy bien igual para todo hay que segmentar según la gula los beneficios del producto para cabello graso seco o fino ¿no? antes se vendía un solo shampoo ahora ya hay diferentes segmentos ¿qué quiere? ¿yulos o no yulos? no bueno es excesiva que tiene un gran servicio pexico como les dije anteriormente ha cubierto cobertura total del mercado ¿qué va a cobertura? pexico es una empresa que ha cubierto todos los nichos de mercados abidos y por alto tenemos desde jugos ¿no? donde keito que para deportistas keos para filtres tenemos mucho agua tenemos bebidas energéticas la famosa de miú que es la energía energética que lo hace todo y de sabores y todo pero huevo pero aquí hay una nueva segmentación yo anteriormente fue geográfico demográfico psicográfico y conductual pero les voy a dar dos tonos más que actúan en esta temporada la segmentación por por nuevos estilos de turismo y es aquella razón les quiero hablar a todos muchos de verdad el turismo y la astronomía la gastronomía no tiene miedo tú ves a una señora que saca cabellos a chimpapas y la no venden aunque estén en el igualmente saca patas de pollo no venden ¿no han visto patas de pollo en el que mucho antes? buenas antes ¿qué ibas a vender patas de pollo? aunque te lo ven con patas de pollo la gastronomía y el turismo son buenos nichos de mercado y Perú debería aprovecharlo por ejemplo los colegios turísticos en Paracupo mira siempre están teniendo los colegios Paracupo más de 30 mil por cada tenés imagínense ¿no? entonces si va a plan el gobierno y quiere aumentar un poco y sacar la chimpote un poco más adelante enfocarse en la gastronomía y el turismo ya se está iniciando se está iniciando todo todo el Perú es turística mejor te he dicho Perú tiene cuatro cosas empreendedorismo creatividad turismo y gastronomía y gastronomía pero lo que es gastronomía ya se está iniciando promoviendo bastante el consumo del ceviche inclusive está de noche claro el ceviche es de noche tiradito cinco continentes probado pero lo que se quiere es darle un turismo divercial no eso de acá vivían los incas acá subió acá estaba no tiene pena de nunca ir por eso es que ahora el murió ha puesto un inca ahí para lado y que comienza a bailar y hacer cosas ahí y la dice algo así más divercial ¿no? algo no está como un río que es rique todo algo algo más más interactivo ahí con el que es ahí centrando pago hablándonos algo así algo más divercial para que piensen un poquito qué turismo fue se hacen búsqueda 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 cuando están interesados en ese tema entonces vamos a darle ¿no? otra es experto usted es experto en alguna temática de este mercado está dispuesto a capacitarse atención está dispuesto a capacitarse para comprar a ir a ser un experto miren siempre yo les digo algo y es algo algo de experiencia persona yo cuando cuando comencé esto de la capacitación y el entrenamiento pues surgió primero como una tarea de escuela ¿por qué? ¿por qué una tarea de escuela? porque en la universidad en school y en Dallas estábamos allí y el profesor dejó dejó un trabajo que decía pues un tema que te apasione expone expone un tema que te apasione y yo veía y yo veía una problemática en mi trabajo yo trabajaba con frowning supervisor en unas tiendas de ropa con los stores ahí en los Estados Unidos no era gerente era asistente gerente y veía que las personas cada vez que iban a la casa con tranche como yo supongamos que iba a los interno así veía con los ganchos y política y la empresa era sacarle los ganchos tirarlos a la cara y esto está haciendo su segunda bolsa y se arrumaba y la gente decía ¿puedes darme los ganchos? y yo se los regalaba pero mi jefa me decía no de los ganchos una vez me gritó delante de un cliente me dijo ¿qué estás haciendo? dame los ganchos no, se dan los ganchos me dijo y todo lo regalaba la cliente se quedó así se fue mal sentísima entonces comencé a ese hay un tema que más te guste a trabajar todo ¿sabes? vamos a ir a trabajar ¿se ve bien ahí en su vida? se ve ¿se ve? 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 hay varios temas de las analistas que están allí te elijan el tema que más les apasiona el que más te gusta y si tienen conocimiento y experiencia pues es mucho mejor pero si no tienes conocimiento y experiencia y te gusta puedes comenzar a estudiar sobre ese tema y en unos años te hacen especialista en eso o si tienes un talento o un hobby o si entras al internet y paras siempre en la misma página entonces significa que te gusta también puede ser una idea si no, también comienzas a leer todo y cuando tu corazón te brinque ah, esto me gusta a través de la aplicación en el teléfono ya no necesitas leer internet a una computadora sino ya lo tienes en tu celular y ahora los usuarios les cargan aplicaciones por ahí te logra la idea para que vayan vendiendo esas aplicaciones a las empresas en el cual todo se enfoque en la relación con el cliente muy bien ahora vienen las siguientes preguntas mi pregunta es la siguiente que lo que ustedes han elegido por ahí fitness tienen que contestar sí o no pregunta a usted le apasiona este mercado de fondo muy bien ahí va en la ponida pregunta a otros le apasiona este mercado muy bien otra pregunta para poder evaluar la apasiona el interés de compra que es una buena combinación sería la audiencia o sea los compradores de este mercado gastan dinero con frecuencia o están dispuestos a gastar su dinero para adquirir estos productos o servicios relacionados con este mercado otra pregunta importante para realizar la siguiente de compra es existe que emprendedores a través del internet vendiendo productos o servicios a este mercado la cara de donde se investiga acá yo me tengo que ir a Mr. Google y conversar a ver si mi idea lo están vendiendo otros ahora otra pregunta ¿existe gente buscando en internet? ¿es el tipo de productos o servicios relacionados a este mercado? también debemos que investigar ¿por qué internet? porque nos va a dar una visión de cuántas búsquedas están haciendo la gente pues ¿a la gente le interesa 50 mil búsquedas en liderazgo? cada mil si nos va voy a poner su leer si no te gusta el ningún de los que está ahí puedes escribir el número aunque parezca todo acuérdense siempre de que nada nada es todo siempre hay una oportunidad en cada cosa muy bien ya lo tienes ya lo tienes ya lo tienes levanten la mano los que ya tienen un tema estábamos estábamos conversando con sus compañeras que se salieron de acá estaban diciendo de cómo podrían hacer un poco de marketing con sus clientes utilizando la tecnología habíamos tenido ya la clase de CRM y el Customer Relationship Manager que acabamos de tener acá estábamos hablando de Mobile Customer Relationship Manager Mobile significa teléfono y ahora todo el mundo tiene un teléfono para empezar y el teléfono se ha convertido en parte del lugar es como si fuera un pie pero más todo el mundo tiene teléfono entonces para los que han escrito ahí entre marketing y software y tecnología pues estamos en busca de aplicación que descargar de los teléfonos en el cual el cliente tenga un contacto directo con la empresa y pueda recibir por ejemplo promociones pueda recibir ofertas servicios por venta y pueda recibir también mensajes y pueda también consultar a través de su teléfono ese tipo de aplicaciones a los teléfonos pues es muy muy importante para porque estamos yendo hacia una relación con el cliente un diálogo necesitamos una relación cercana con el cliente ¿verdad? y eso lo podemos hacer de donde está ese Steve Jobs ¿qué es lo que te apasiona? ¿en qué te gustaría trabajar sin que te pagaran? ¿qué talento tienes? ¿qué te gusta? son preguntas que nos puede utilizar y acá vamos a ver muchos temas empezando de donde coge un solo tema de lo que más te apasiona de nuestros temas si te gusta la granja el baile la moda la coreografía puedes utilizar y es mejor hacer algo que te gusta que pasar en una empresa tantos años haciendo lo que más te gusta ese es el secreto uno de los secretos de la fe también ¿bien? ¿muy bien? entonces esto lo vamos a dejar para elegir un tema que vayan pensando que es lo que más te gusta si no está ahí lo escribe por eso a mí necesita hacer así las botellitas que a mí los dos no están pero si es tu rollo va a estar ahí cuidando tu pasión y tu negocio ¿bien? muy bien seguimos avanzando esta es la tarea en la lista de resultados seleccionas un mercado que te apasiona y luego te vengas y si entiendes conocimiento y experiencia te lo mejor te aseguro que en 5 años vas a cambiar tu estilo lo tienes que pensar ¿bien? entonces le vamos a aplicar esta fórmula para ver si seleccionaste el mercado correcto vamos a ver escoja un escoja un tema el tema que más desapasione tienes un minutito leas todo y el que te manda atención primero elige 3 y de los 3 ¿de qué álbum le tengo ¿bien? elige 3 o 5 temas que te apasionen de ti pero quédate con uno ¿bien?